Muy bien, esta es la situación. En efecto, ¿pudo haber un error? ¿Usted cree que pudo haber un error? Bien difícil, ¿no? La información que obtiene la organización que descubre esto es una información oficial, que se la da a la Fuerza Aérea. Sí. Es que la hipótesis de que fue cambiado... Según el ministro Salas, esta equivocación podría incluso haber sido a propósito para perjudicar al presidente. Fíjese, lo lamento tener que decir, pero el ministro Salas puede dar las explicaciones más disparatadas con tal de justificar al presidente. Bueno, es lo que ha dicho, que él no descarta que esta manipulación haya sido intencional para meter en un lío al presidente y que parezca que está encubriendo o ayudando a fugar al sobrino. Lo cierto es que Johnny Vázquez Castillo sí existe. Acá está. Ah, y es cierto también que el DNI es prácticamente el mismo que se consigna salvo por el primer número. Aparece un 9, realmente es un 4. Podría. Entonces, cabe que pudiera. Otro tema es, sin embargo, el uso que se hace y que hace el presidente... Ha viajado a Fray haciéndose pasar por Johnny. Bueno, las cámaras de seguridad tendrían que haberlo registrado. Espero que no desaparezcan como las del Palacio de Gobierno. Vamos a sumar a esta discusión al ex ministro de Defensa. Está con nosotros a esta hora Jorge Nieto. Jorge, muy buenas noches. Bienvenido. Hola, Mávila. Buenas noches. Jorge, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Se puede haber cometido un error de esta naturaleza? Digamos, ¿podría ocurrir que en lugar del Lai era Johnny y que en lugar de poner el 4 se puso el 9? Todo cabe en la posibilidad, pero quien centró casos sería el autor del error, es la Casa Militar del Palacio de Gobierno, porque la Fuerza Aérea recibe listas y confía, por supuesto, en que las instituciones, sea la presidencia, sea la PCM, sea eventualmente algún ministerio, están mandando una lista de gente que debe estar por distintas circunstancias en el vuelo y están mandando los nombres correctos. Y jamás se pone en el lugar de que tanto alguno de los organismos como el Palacio de Gobierno manden a un prófugo de la justicia a un vuelo de la Fuerza Aérea del Perú. Correcto. El ex comandante general de la Fuerza Aérea, que estuvo invitado ayer en el programa, ha dicho que no hay cámaras de seguridad. ¿Esto es correcto? ¿Qué elementos se podrían utilizar para verificar esta información, más allá del testimonio de quienes hicieron luego la anotación en el cánter, antes de embarcar a los invitados del presidente? Debe haber más de un registro, no solamente escrito, sino debe haber registro en cámaras. No recuerdo bien si el grupo aéreo número 8 tiene o no cámaras de videovigilancia, pero las debe tener. Y en todo caso, al inicio, a la entrada del grupo aéreo número 8, también hay un nuevo registro, según la lista que encomienda el organismo que pide el vuelo. De modo que rastros y registros hay, y no uno, varios. Bien, la pregunta que quería plantearles a los dos es, ¿cuáles son los límites que tiene un presidente para llevar invitados en los vuelos de la Fuerza Aérea y de la Marina? Porque los ministros también han dicho que el presidente tiene la prerrogativa de llevar a acompañantes, que no es el primer presidente que lo hace, y en efecto hemos visto a otros mandatarios viajar acompañados de esposas, hijos, etc. Los organismos... Adelante, 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 Jorge. Ya toca yo. Bueno, mira, yo creo que pueden haber invitaciones, pero que sean afín al objetivo de un viaje de Estado, pues. Pero si van a ir para hacer turismo e irse a navegar por los ríos es otra cosa. Pero si van, si llevan un equipo, por lo que sea, o la propia familia, pero van alrededor de un objetivo, no está mal. Lo ilegal es cuando se salen de ese objetivo, entonces van a ser otro destino realmente, ¿no? Me parece que eso es así. Yo convengo que puede haber pasado muchas veces antes, pero hay que tener mucho cuidado que no se convierta en un mal uso del servicio. Claro, algunos penalistas advierten del delito de peculado de uso. Quería a los dos proponerles escuchar a Antauro Humala, ya que lo hemos mencionado al inicio del programa, todavía no habíamos conectado con Jorge Nieto, para hablar un poco de la supuesta influencia que estaría teniendo en este momento en el gobierno de Pedro Castillo. Vamos con el ON y regresamos con nuestros invitados. El primer poder, que es el legislativo, está corrompido. Los 130 mamíferos del Congreso legislan para su interés, para su negocio, para hacerse ricos. Hay pés en el pueblo. Por supuesto que vamos a cerrar el Congreso. Por supuesto que lo vamos a cerrar. Correcto. Por supuesto que vamos a cerrar el Congreso. 25 de septiembre, el fin de semana que acaba de terminar. ¿Es una oferta de campaña de Antauro Humala o es que, en efecto, hay una interferencia suya? Y esto corroboraría la hipótesis que planteó Jorge del Castillo más temprano aquí en el programa, de que el gobierno tiene la intención y está manipulando esta relación o este supuesto apoyo de las Fuerzas Armadas en ese objetivo. Jorge Nieto, con la respuesta. Bueno, lo primero que me gustaría decir, y aquí quizás no coincida con Jorge, es que no hay ningún lugar, ningún artículo, ninguna disposición que diga que el Congreso es el primer poder del Estado. Ya aquí el señor Humala comete el mismo error que están cometiendo otros políticos, incluyendo al presidente de la República y al anterior presidente del Congreso. El Congreso no es ningún primer poder del Estado. Nuestro diseño constitucional es el diseño de equilibrio de poderes. Y es precisamente ese equilibrio el que tiene que ser mantenido. Es lo primero que me gustaría decir. Y lo segundo, más grave que la promesa de cerrar el Congreso, que es claramente democrática, si es que no se produce en las condiciones que la Constitución establece, que también establece condiciones para la posibilidad de disolver el Congreso, es lo que hemos venido escuchando en los últimos días del mayor expresidiario, que es la promesa de paredón para todos aquellos que están en contra de las ideas que él tiene o para todos aquellos que tienen las culpas que él supone. Venimos de 350 mil muertos en los últimos dos años, más o menos. Venimos de 60 mil muertos en la época del terror. Y tenemos una situación complicada para el país porque estamos ingresando con el mundo en la economía del conocimiento sin tener las capacidades ni en el Congreso ni en el gobierno para poder avizorar y resolver esta situación tan compleja. Y en ese contexto, el mayor expresidiario quiere reducir la situación compleja del mundo y del Perú a una sola palabra, paredón. Ya tenemos muchos muertos en el país. Correcto, pero esto es parte de la, a ver, de pronto de la campaña o de las propuestas disparatadas de Antauro Mala o es producto real de un contubernio con este gobierno. ¿Hay una relación entre Antauro Mala y Pedro Castillo? Es la pregunta directa. Jorge del Castillo. Bueno, se... Ah, perdón. No, 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 es que los dos son Jorge, pero termine Jorge. Termina, toca yo. Alguien. No, yo creo que hay un vínculo, sin duda, hay un vínculo. Y el gobierno puede tener propósitos de manipular o de organizar ese vínculo y eventualmente de querer llevar o extenderlo al manejo de las Fuerzas Armadas. Pero yo estoy convencido de que nuestras Fuerzas Armadas saben muy claramente cuál es su ropa. Lo saben muy claramente. El actual comandante general del Ejército, en efecto, es de la promoción del mayor excesi diario. La promoción 85. Pero él está allí, en ese puesto, por sus propios méritos. Yo sí conozco al general. Y sí he seguido su carrera porque era parte del trabajo que tenía que hacer como ministro de Defensa. Y es una persona que tiene todos los merecimientos para estar en el cargo que está y responder a su institución y a la Constitución. Es lo que las Fuerzas Armadas han reiterado, reiteradas veces, que están cumpliendo. ¿De acuerdo? La opinión de Jorge del Castillo. Bueno, eso es lo que esperamos, lo que dije hace un momento. No tengo por qué dudar de las instituciones y más bien creo que hay que respaldarlas. Pero aquí el tema de Antauro es el siguiente. Él dijo, para que haya estabilidad yo tengo que manejar el Ejército. Sí, en un audio interior. Pero resulta que un amigo de él es ministro de Defensa. Entonces es absolutamente inconveniente, por decirlo de alguna manera, ese nombramiento. Completamente impertinente, más allá de los méritos o no que tenga el nuevo ministro. Pero el momento no era el apropiado. O sea, realmente ahí han metido la pata hasta el fondo. Segundo, Antauro necesita ser combatido ideológicamente. Que el gobierno lo ha favorecido, ninguna duda. O sea, salió más rápido que volando de la cárcel. Y evidentemente era una jugada de decir, mira, acá te pongo este alfil. ¿A cambio de...? Y te hackeo, entonces, y ahora tú hablas del cierre del Congreso y ya no hablo, hablo yo. Porque no puedo hablar yo en vísperas de la Asamblea de la OEA que se viene en una semana. Entonces tú eres ahora mi alfil. Lo que él no sabe es que el alfil se lo va a terminar comiendo al pueblo que respalda a lo que le queda al presidente. ¿Por qué? Porque tiene un mensaje mucho más radical que él. Hay otro on también que tiene que ver con la convocatoria, decimos on a estas expresiones, a estas declaraciones, que tiene que ver con la convocatoria esta famosa del medio millón de reservistas en caso se apruebe una ley que le impida la candidatura a la presidencia. Escuchemos, Antauro Humala, y regresamos con nuestros invitados. Si estos 130 mamíferos congresales pretenden con su ley denominada Antauro impedir el acceso al liderazgo y conducción de la nación milenaria, de un hijo del pueblo, de un movimiento que surge entre ustedes, Yo les digo, compatriotas, desde ya, la convocatoria del medio millón de reservistas de todas las regiones del Perú, ¡Hacia Lima, carajo! Jorge Nieto tiene la palabra. Jorge, adelante. Mire, yo creo que lo que hay que hacer y lo que debe hacerse es derrotar políticamente al extremismo del señor, de origen étnico del señor Humala. ¿Hay un público para ese discurso? Sí, hay un público para ese discurso. Hay mucho enojo, mucho rencor social acumulado en un pequeño sector de la población. Diría, además, con justicia, porque es población abandonada. Lo que no es justo es que los líderes políticos hagan de ese sentimiento de enojo, de rencor, política pública. Si recordamos por algo a Nelson Mandela, es por haber traducido el sentimiento de enojo y de rencor de una amplia población negra en Sudáfrica en la posibilidad positiva, transformando el sentimiento de construir la democracia sudafricana. Este discurso es un discurso primitivo que le hace mucho daño al país y tenemos que ganar en las calles, en las elecciones, y convenciendo a la gente de que lo que necesitamos no es un extremismo, que cuando llega el gobierno no sabe qué hacer, sino salidas complejas a una situación compleja. Bien, ¿el combate es ideológico, Jorge del Castillo? Completamente. Y para eso el APRA se está preparando. Porque si hay algún partido que tiene la estructura ideológica, la historia y la mística para enfrentar ese tipo de cosas como lo hemos hecho a más de nueve décadas, confrontando al comunismo en las universidades, en los sindicatos, en las barreadas, en todo ambiente en que era necesario combatir ellos y los contuvimos. El comunismo llega al gobierno cuando el APRA no participa. Bueno, este es un discurso antisistema, no es únicamente antiaprismo, pero quería compartir con ustedes otra nota. Jorge, sí, ¿tenía algo que decir? Sí, yo creo que esa manera de plantear el problema de Jorge es equivocada. Porque lo que tenemos aquí es una suerte de extremismo étnico, no es comunismo, es extremismo étnico. Y ese discurso tiene que ser combatido con más democracia y con acción política en las zonas donde este discurso tiene impacto. Si no hacemos eso, si confundimos el blanco, vamos a terminar haciéndole el favor, como se ha venido haciendo con el gobierno, cuando se han opuesto desde una manera, pues yo digo, extraviada, porque parecen peleadores anticomunistas en algunas islas del Japón cuando la guerra mundial había terminado hace mucho. Necesitamos clarificar muy bien el objetivo. Aquí hay extremismo étnico y hay una propuesta política primitiva que no puede entender ni la transformación del mundo moderno, ni es capaz de dar satisfacción a las demandas de nuestra población en una economía en proceso de cambio acelerado. Sobre eso último, comentario Jorge del Castillo, y el mea culpa, porque vamos, la clase política que nos ha gobernado, digamos, no ha satisfecho, no ha resuelto los problemas de esa población que opta por una alternativa que puede ser radical, pero que aparece como una única salida. Jorge. Bueno, este extremismo étnico es cierto, pero eso es una parte, pero lo peligroso es, porque además eso es una cosa retrógrada, como se ha mencionado, trasnochada, lo peligroso es la ideología roja, comunista, totalitaria, esa es la que hay que combatir. Y en todo caso, en los dos extremos, pero de ninguna manera nos vamos a constreñir solamente a lo del antaurismo, no, no, yo creo que aquí hay un peligro, y no hay que caer en el juego, no, es decir, no son peligrosos que sigan avanzando, mira lo que hemos llegado, ¿no? Y con el peligro de que vayan a cambiar una serie de cosas. Realmente, por eso digo, estamos preparando a nuestros jóvenes, que son los que van a salir a calles y plazas a defender, como lo hemos hecho siempre, la democracia y las libertades. Ese es el objetivo, si es que no es que queremos ser una cosa exclusiva del APRA, al revés, creo que la ciudadanía ha ganado mucho espacio de conciencia para saber que arrestos de esta naturaleza no hay que permitirlo, porque son abusivos, combaten las libertades, la primera que atacarían sería la libertad de expresión. La pregunta para el exministro de Defensa, ¿estamos siendo un poco ingenuos al considerar que Antauro Humala no es un peligro? ¿Digamos que no hay una confabulación con este gobierno para perpetuarse o para que sea la opción de continuidad a un castillo que no quiera dejar el poder o que vaya a negociar un futuro político? Hay una confabulación y hay una comunidad de propósitos, qué duda que hago. Pero lo que no podemos dejar de observar es que aquí hay el riesgo, por un lado, del extremismo étnico, que es disolvente, que divide la unidad necesaria para sacar adelante al país, de todos los peruanos y peruanas, por un lado. Y por otro lado, que las propuestas se vuelven simplemente en transformar el rencor social en frases hechas, por ejemplo, paredón, por ejemplo, cerremos tal cosa, cerremos tal otra. A mí me alegra que el APRA haya logrado, como dice Jorge, presentar su expediente a la Secretaría de Nacional de Elecciones. El partido del buen gobierno, mi partido, también está trabajando en esa dirección y nos veremos en las calles y nos veremos en las elecciones y proveeremos ahí quién tiene una mirada más correcta, más adecuada de la situación y quién puede vencer finalmente al extremismo étnico de izquierda y al extremismo de base fundamentalista de la derecha. Bueno, nos vemos en las calles, han dicho ambos, y el Congreso está hablando de una ley o de una norma o de un ajuste, finalmente, para evitar la candidatura. ¿Sería contraproducente evitar la candidatura o ustedes creen que hay que hacerlo de todas maneras y que no basta el combate ideológico y ese combate en las calles? Yo creo que si la ley está de lado de una posibilidad de postular, yo no le pondría vallas. Las vallas tienen que ser las del combate ideológico, la de la lucha política, la de entrar en el tejido social al cual él no puede aprobar. Él no es dueño de... Ojo, pero un tejido social que está absolutamente sensibilizado, defraudado, ¿no? Y que busca alternativas y no las encuentra en la clase política tradicional. Y ahí usted tendrá que hacer el permeaculado correspondiente. Pero ese sector votó por Toledo, lo defraudó, votó por Humala, lo defraudó, votó por este señor presidente, que lo ha terminado de defraudar. Entonces, exigen caras nuevas, pero tienen sus caras nuevas. ¿No? Entonces, no hay que, digamos, demonizar a la política. Hay que separar de la buena política a los politiqueros y politicastros, que es otra cosa. Creo que, ya que con Jorge Nieto posiblemente nos vayamos a encontrar en las calles, como él ha mencionado, en la lucha política, tenemos un reto ahora que viene la Asamblea General de la OEA. Creo que los peruanos demócratas tenemos que sentir nuestra voz. No pueden venir aquí las atrapías de Venezuela y Nicaragua, ¿no? De Cuba, a pretender imponer y con sus votos, inclusive, imponerle un blindaje al gobierno peruano. Vamos a estar atentos y saldremos a las calles esos días. Muy bien. Comentario final para Jorge Nieto. La política se derrota con la política. No soy partidario de las leyes con nombre propio y tengo plena confianza de que vamos a derrotar al extremismo izquierdista de base étnica y al extremismo derechista de base fundamentalista religiosa. Los vamos a derrotar a ambos en las calles y tendremos un gobierno que cambie al mundo del país. Correcto. Algo me dice que esta noche hemos iniciado una campaña interesante hacia 2026 o antes, quizá, la política en el Perú, la verdad es que no se puede predecir, pero interesante ha sido escucharlos a ambos. Muy amables a los dos, Jorge, por estar acá. Gracias a ti. Lo que sí se puede predecir es que no necesitamos corruptos en la política. Tienen que ser expulsados. Los mercaderes fuera del templo de la política. Muy bien. Gracias a los, Jorge. Ojalá consiga la firma, si logres que es un partido, y ahí nos vemos en la cancha. Ok. Los veremos en la cancha, sin duda. Vamos a la pausa y regresamos.